Un buen cantante y caray el mero dueño, don René, don René, ¿cómo ha estado caballero? Muy bien, muy contento, mira ahorita venimos de tocar en el Milwaukee y pues hoy nos toca aquí en la Garibaldi, ¿cómo se llama no? No, no, la Aragón La Aragón, la Garibaldi es allá en una plaza Exacto, el domingo Bueno, bueno, aquí se encuentra el hombre, diríamos nosotros, que ha vuelto locas a cientos de mujeres ¡A ver ese grito que se oiga! ¡Amén! Oye, fíjate que si Dios me hubiera dado a mí la dicha de no crecer, de haber crecido tanto y haber tenido la suerte que tú tienes con las damas, tú ya era más feliz todavía Edi, parejo, Dios, yo pienso que todos estamos inconformes, tú quieres lo que yo tengo, yo quiero lo que tú tienes O sea, imagínate que yo estuviera alto y estuviera guapo fuera el diablo No, 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 ni Dios no quiera, pero bueno, estoy bien así, la verdad estoy muy contento Bueno Jorge, nos da muchísimo gusto de verdad saber que estás hoy en la ciudad de Chicago donde hay tanta gente que te quiere, tantas mujeres que te aman, tantos que te siguen por tu música una buena abandonona como es la arrolladora, al señor Don René, tengo el gusto de conocerlo desde hace Bueno, nos vamos a ir caminando, vámonos hacia afuera, ahí ya que van a presentarse por allá Tengo el gusto de conocerlo caballero desde hace como 18 años Bastantes años ya, fíjate, y pues muy contentos de los 18 años, se nos han pasado volando Muy contentos porque estamos aquí en este gran bailazo Bueno, así es que vámonos caminando por allá, vámonos, vámonos ya, exactamente Lo que nosotros quisiéramos, qué planes hay, que es donde te vas a pasar por ahí la noche buena empezando Navidad En mi casa, en mi casa, si Dios quiere, pero en mi vida, como debe de ser ¿Dónde vas a despedir el año viejo? Esperemos que en el DF, dicen que vamos a estar en el DF, tenemos una presentación pendiente Pero todavía no es un hecho que está confirmado así, espero que sí se confirme ¿Cuál fue tu primer canción que cantaste ya profesionalmente? Se me casó el corazón Que bueno, pues vendimos 100 mil copias en dos semanas Oye pues, me iban a correr, dije, gracias a Dios, no Se prendió la raza, bien chido, vendimos el disco en dos semanas, el disco de oro Y el primer disco de oro en La Royadora, que tuvo en toda la historia, pues fue cuando yo entré en la banda Entonces, yo creo que ha sido parte del trabajo de un gran equipo, no solamente por ser mi mérito Creo que es mérito de todos los músicos y de cada persona que trabaja detrás Aquí hay muchas personas que trabajan todos los días para que esto funcione Pero bueno, como digo, hay que seguir para adelante, seguir soñando, seguir luchando Que esto no pare, porque finalmente si decimos, no, pues ya llegamos, ya nos quedamos Creo que no, hay que trabajarle mucho y lo que me macho por este es que cada día se tejen nuevos sueños Él es una persona que tiene 43 años en el ambiente y creo que nos sigue poniendo el ejemplo de cómo trabajar ¿Ha habido alguna invitación por ahí para hacer alguna telenovela o trabajar? Ha habido invitaciones, pero la verdad que nos dedicamos más el tiempo a estar trabajando en las fechas Ha habido como unas tres invitaciones también intercambios culturales en Europa Pero estamos 100% dedicados a la música y sobre todo a conquistar también México Hay lugares en México donde la banda todavía no suena y estamos en eso Bueno, yo quisiera que le dijeras unas palabras bonitas a todas esas seguidoras que te quieren, te aman Y que quisieran tenerte ahí cerca en la casa, mano No, que yo también las amo, que yo también quisiera estar en su casa, la verdad De hecho a través de la música pues estamos juntos conectados Pero agradecerles, no, el que lo hagan a uno es importante porque finalmente el artista siempre será del pueblo Siempre será del público y bueno, seguir trabajando para seguir haciendo cosas nuevas, bonitas para ustedes Que se lo merecen y pues yo como ya te dije antes, Feliz Navidad, si no lo veamos antes Es el último fin de semana de La Arrolladora aquí en Estados Unidos Lo cerramos en Chicago, lo cerramos en Chicago Así que que la pasen bien bonito con su familia, un abrazote de todo corazón Y que don René Camacho lo que tengan que decir Caballero, así rapidito porque dicen que ya van a subir escenario Sí, no, pues agradecerle a toda la gente que está aquí en el baile, a toda la gente que nos está viendo Y pues que tengan una feliz Navidad y un propio año nuevo Y hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos dio este año Nosotros le agradecemos por tanto lo que nos ha dado Dios y el público Bueno, pues muchísimas gracias don René Gracias Jorge, échamele ganas Aquí estamos creciendo ya Un abrazo, un beso